¿Conoces los cambios de la nueva ley de seguridad familiar? ¡Te lo contamos! Con la aplicación MiDGT ya no será obligatorio llevar físicamente tu permiso de conducir encima mientras conduces. Es válido llevarlo en formato digital. Una vez que descargues esta aplicación en tu móvil, además de llevar tu permiso en ella, podrás consultar tu saldo de puntos, los vehículos que tienes a tu nombre, la caducidad de la ITV, el seguro obligatorio, consultar tus sanciones, realizar trámites con tráfico y la puedes descargar desde cualquier dispositivo móvil. ¡Síguenos!